Y entonces el policía se piró y me dejó ahí, encerrada. ¡Guau! ¿Quién lo diría? Mioko subiendo vídeos más de una vez al mes. ¿Pero qué es esto? Pues sí gente, ha pasado. Tenemos que ir acostumbrándonos. O bueno, igual no, que con la universidad pues nunca se sabe. Encima, para celebrar esta nueva racha de subir cosas y no publicar un vídeo cada tres años, os traigo un clásico de este canal. Un story time. Pero no un story time cualquiera gente. Un story time de la nioko chiquita. Ya sabéis que esos son los mejores, ¿eh? Encima me he tomado la molestia de hacer un modelo de la nioko chiquita que no de p*** miedo como la del vídeo de los negocios ilegales o el de la R. Admirad ese destrozo estilístico y esas pestañas tan adecuadas para una niña de 10 años. Me parezco cuando hacían películas de las brats pero chiquitas y tenían como la misma carota intensa pero con cuerpo chibi. Bueno ya, suficientes divagues por hoy chicos. Vamos con el story time. ¡Bicicletas! Hay quien las ama, hay quien las odia, pero casi todo el mundo coincide en que sabe montarlas. ¿Y? ¿Cómo no? Una vez más, soy la excepción. Lo más cerca que estoy de dominar una bicicleta es saber mentir a la canción de Sakira y Carlos Vives. Y si os digo que el dicho de que una vez que aprendes a montar en bici, nunca se te olvida, es una vil mentira. Si alguien iba a desmentir esa patraña, tenía que ser la criatura más antideportiva y más preocupada por su integridad física que ha parido la madre tierra. ¡Yo! Sí gente, antes de expulsar a las bicicletas de mi vida, hubo un tiempo en el que mi pedaleo era la envidia de todo holandés. Bueno, en verdad no, solo monté una vez, pero oye, siempre le estaré agradecida a mi improbable maestro en la materia del ciclismo. ¡Un agente de policía desconocido! Lo primero que haremos será poner un poco de contexto histórico. Nos remontamos a la Navidad de 2006, cuando la niego chiquita quería... regalos más maduros. Regalos de niña mayor, vaya. Tenía que pasar de los triciclos de plástico a algo que denotara verdadero glamour y elegancia. ¡Una bicicleta! Pero no cualquier bicicleta, chicos. No. Tenía que ser una que demostrara caché. ¡Poderío! ¡Una bicicleta de Hello Kitty! Total, que mi principal deseo para los reyes magos era una pedazo BMX de la Kitty, para así ser la envidia de todos los niños del parque. Pero, oh mi... Oh mi... Llegó el 6 de enero y no había ni rastro de BMX épicas de la Kitty bajo el árbol. ¿No os imagináis mi decepción al ver que mi regalo era una bicicleta, pero de Willy de Pooh? Yo era demasiado buena para algo tan infantil, dijo la niña de 4 años. En mi cabeza, Hello Kitty era de mayores y Willy de Pooh era para bebés. Tiene todo el sentido. En verdad la bicicleta era tomona, así rojita, como purpurinosa, con pegatinas de Willy y sus colegas, pero la ñoco chiquita, si lo que le ofrecías no era de color rosa y estaba lleno de gatos sin boca o princesas, pues no le interesaba. Tenía 4 años, hijos, no preguntéis. Pero bueno, como niña mayor que era, decidí demostrar mi infinita madurez y darle una oportunidad a la bicicleta de Willy de Pooh. Literalmente, le di una oportunidad. En cuanto di la primera pedalada y acabé en el asfalto sepultada por ese armatoste, no me vi capaz de asumir tal humillación y magullamiento de nuevo. No quería volver a ver a Willy y a sus colegios nunca más, así que mandé la bici a tomar por culo. Literalmente, se la regalamos a una niña que vivía a 115 kilómetros de mi casa. Así de lejos quería estar de esa bici. Total, que desde entonces me decidí a vivir una modesta vida alejada de las bicicletas. Bueno, hasta que en 2014, las estúpidas bicicletas de las narices vinieron a por mí. Cabrón. Estaba yo en el último año de la primaria, debía de tener unos 15 años, cuando los profes nos anunciaron, a principio de curso, de que haríamos una excursión a un centro de educación vial que tenía la policía municipal. Hasta ahí, todo bien. Pero entonces, nos anunciaron que, después de una charlita con los señores agentes, debíamos realizar un circuito para demostrar nuestro dominio de la seguridad vial. Era evidente que no íbamos a hacerlo al volante de un BMW, así que la mejor alternativa que se les ocurrió, era ponernos a hacer el circuito. En. Bicicleta. No. Me. Joder. Todos mis compañeros se darían cuenta de que era una pringada poco atlética, como si no lo hubiera demostrado en cada clase de gimnasia durante los últimos 5 años. Pero claro, me empezó a entrar la paranoia. Cuando tienes 11 años, vives en un constante estado de terror, porque tus compañeros pueden usar hasta el color de tu jersey para meterse contigo. Total. Que mis padres me intentaron animar, diciéndome que sacaría las bicicletas del trastero y me enseñarían a montar. Pero seamos realistas, gente. ¿De veras creéis que terminaríamos haciendo el esfuerzo de ir a casa de mi abuela, adentrarnos en el nido de arañas y nostalgia que es su trastero, y rescatar las bicis oxidadas que ganaron mis padres en un concurso de la tele en los 90? Spoiler, eso no iba a pasar. Total. Que pasaron los meses y como que no quieren la cosa, llegó el fin de semana previo a la excursión. Como niña poco atlética que era, en vez de intentar buscarme las mañas y aprender a montar la dichosa bici, empecé a plantearme planes más realistas. Fingir que me había torcido un tobillo en clase de gimnasia, tirarme desde un sitio alto a ver si me rompía algo, desayunar especial K con cianuro... ¿Cuán traumatizada tuvo que dejarme la bici de Winnie para preferir comer yogures caducados y acabar en el hospital antes que aprender a montar en la dichosa bici? Incluso ahora me apetece más un yogur caducado que subirme a ese artefacto de satanás. Creo que voy a recibir muchos dislikes desde Holanda. Y como no, llegó el día de la verdad. No había conseguido enfermarme a voluntad, ni romperme nada, así que tendría que asumir mi destino. Mis padres me explicaron la teoría. Tienes una pierna en el suelo y otra en el pedal, y lo que tienes que hacer es llevarla del suelo al pedal muy rápido y mantener el equilibrio. Yo lo visualizaba en mi cabeza y me parecía factible. A lo mejor tenía un talento natural y teniendo la teoría en mi cabeza, me subía el artefacto de satanás y lo montaba sin problema alguno. Si todo el Fukun Universo monta en bici, no podría ser tan difícil, ¿no? No, ¿verdad? La charla sobre seguridad vial que nos daban los policías me le estaba sudando una cosa loca. Mi prioridad era repasar la teoría del pedaleo mentalmente. Me daba igual si atropellaba peatones, me saltaba semáforos o cambios de sentido... A mí solo me importaba mantener el armatoste en pie, aunque el precio a pagar fuera la anarquía. Pero claro, por mucho que me intentara mentalizar de que tenía un talento natural para el ciclismo y estuviera casi convencida de mis capacidades, casi me he dado un maído cuando los policías terminaron su seminario y nos condujeron al circuito. No habría estado tan nerviosa si los policías me hubieran estado llevando al calabozo. Estábamos todos en fila y nos fueron otorgando los vehículos de uno en uno. Felices y emocionados, mis compañeros los montaban y hacían truquitos, siempre sin salirse de la línea de salida de los circuitos. Yo, como no, era la única que llevaba el Transformer de bajo presupuesto bajo el brazo, guiándolo cuidadosamente hacia la línea de salida, fingiendo que estaba reservando mis habilidades bicicleteras para el momento de la verdad. Como no, incluso en mis peores momentos, seguía haciéndome la misteriosa, que a una servidora lo melodramático le viene de muy atrás. Total, que los 60 que éramos nos dividieron en grupos como de 20 niños y cada uno haría uno de los tres circuitos diferentes. A mí, por suerte, no me tocó con muchos amigos míos, así que nadie estaría pendiente de mi fracaso. Total, que el policía nos dio la orden de salida. Tres, dos, uno... Casi todos mis compañeros salieron enseguida y clamaban mi nombre mientras se alejaban. ¡Vamos, Nioko chiquita! ¡No te quedes atrás! ¡Vamos, Nioko! Y yo en plan... ¡Ah, sí, sí, ya voy! ¡Os estoy dejando ventaja! ¡Uy! Parece que hay un problema con mi bici, no sé qué le pasa. Pero sí, sí sabía lo que le pasaba. Que yo no tenía ni la menor idea de lo que estaba haciendo. A pesar de lo bien que se me daba fingir ser guay... Mentira. Estaba en pánico. Estaba aplicando la teoría que me dijeron mis padres. ¿Por qué no conseguía dar una sola pedalada? Total, que cuando mis compañeros ya me llevaban como a un kilómetro de distancia, un policía me vio pegándole patadas a la bici y se quedó como... No sabes montar, ¿verdad? Y yo metiéndole hostias al cacharro en plan... ¿Qué le hace pensar eso, señor agente? Entonces el agente me hizo dejar la bicicleta y me condujo a una zona del recinto... Algo apartada. Caminamos hasta llegar a una zona de barrotes metálicos y alambradas que generaban un muro muy alto e insalvable. Y el policía fue... Y me encerró ahí. ¡Era una cancha de baloncesto! LOL, os he vacilado mazo, ¿eh? Resulta que esa cancha había sido habilitada para entrenar a los paquetillos que no sabíamos montar en bici. La verdad es que sentí pánico y alivio a la vez al ver que había otro chico conmigo. Y si le decía a todo el mundo que no sabía montar en bici. Pero claro, él no era quien para hablar porque estaba ahí conmigo y estábamos juntos en esto. Total, ¿qué señor agente nos proporcionó un par de bicicletas? Bueno, bicicletas. No me gusta ser criticona, pero eran un poquito decadentes. Seguro que también las ganó en un concurso de la tele en los 90 y las dejó abandonadas en el trastero de su abuela. Esas bicis no estaban bien, chicos. Necesitaban ayuda. Era sentarte en el sillín y éste empezaba a deslizarse hacia abajo en plan... Tú empezabas montando la bici con el sillín por los cielos, más arriba que España. Y acababas con las rodillas a la altura de la cabeza. Eso sí, el poli era un profesor de la hostia porque gracias a él conseguí dar mi primera pedalada. Estaba tan orgullosa de mí misma por haber alcanzado tal logro. Cuando yo apenas había dado tres pedaladas sin estamparme contra nada, mi compañero lleva por la pista cual Alberto Contador. Lo hacía tan bien que el policía se quedó como... Chico, estás preparado. Únete a tus congéneres. Lo siento, no sé cómo habla la policía. Pero el resumen. Que mi compañero se había graduado de la autoescuela y ya podía unirse a los circuitos. Mientras yo seguía ahí en la cancha haciendo heces y usándole estamparme contra un muro como técnica de frenado. Bye bye, dignidad. De todas formas, nunca te tuve. No puedo llorar tu pérdida. Supongo que no hace falta que os diga que, velando por mi integridad física y la de mis compañeros, el policía no me dejó salir de la cancha y me tuvo dando vueltas ahí dentro como una hora. Honestamente, reprimir mi poderío bicicletero fue lo más responsable. Contraponer tal velocidad y potencia sobrehumanas con el pedaleo mediocre de mis compañeros solo podría haber derivado en el armagedón. A pesar de que no me dejaran desencadenar todo mi potencial, yo me sentía la puta ama ahí sola montando en círculos. Me imaginaba que me veía como esa peña que monta en moto dentro de una jaula. Aunque creo que una analogía más adecuada sería la de un hámster en una pelota. Y oye, a mucha honra la verdad. Pero ¿sabéis qué, gente? Nadie, salvo Alberto Contador Junior, supo nunca que no sabía montar en bici. Todo el mundo sudaba tanto de mi existencia que nadie se dio cuenta de que no estuve en los circuitos en ningún momento. ¿Deprimente? Pues sí, un poco. Pero oye, me vino genial. Durante varios años participé en los concursos de dibujos navideños de Hipercor, que es un supermercado de aquí. Ya que el primer premio siempre era una BMX to Flamas. Pero por alguna razón siempre me quedaba atascada en el segundo premio. Así que acabé con tres monopolis en el armario. Y con cero bicicletas cogiendo polvo en el trastero de la abuela. Todo el mundo gana bicis menos yo. No es justo. Bueno, miento. Una vez gané una bicicleta estática en la tómbola del colegio. Pero si podía montarla sin estrellarme contra un muro y atropellar a cinco personas en el proceso. ¿Acaso era de verdad una bicicleta? Total, que ahora seis años después, tú me vienes con una bici y con suerte pues sé hacer rueditos con la campanita. Ahora mismo no sabría darte una pedalada. Tiene pinta de que la autoscuela me va a ir de p*** madre. Pero meh, es que no vivo en Amsterdam. Si me dices que voy en bici y puedo gozar de los molinos y los tulipanes a full HD, pues todavía me lo pienso. Pero vivo en un barrio que con suerte tiene un kilómetro de carril bici. Es que tampoco me pierdo nada. Como mucho, la adrenalina de ser atropellada por un Ford Fiesta de 2006. ¡Hail patinetes, co***! ¡Mola mucho más! Y ala, enhorabuena. Has gastado como 20 minutos de tu vida en ver a un modelo 3D hablando sobre cómo tiene traumas con una bicicleta de Winnie the Pooh. ¡Yay! Si quieres disfrutar de toda esta decadencia diariamente, puedes seguirme en mi canal del YouTube morado de hacer streams para verme divagar, hacer doblaje, leer o jugar en directo. Estoy por allí los lunes, martes, miércoles y viernes de 11 a 12 y media de la noche, hora de España peninsular. Tú haces la conversión, que a mí me da pereza, ¿vale? Y si te apetece ver cosplay, modelos 3D y dibujitos, que sé que quieres pillín, pues tienes mi Twitter y mi Instagram también en la descripción y en el comentario destacado. Si es que os lo pongo todo súper fácil, gente. Y si tienes ganas de interaccionar conmigo y con otros suscriptores a diario, puedes unirte a mi server de Discord, super toflamas y oficial, también en la descripción. Y así, pues, ser un poquito más darks cada día. Y hala, chicos, yo os dejo en paz, podéis salir al recreo. Por favor, id en fira y no os empujéis. Y pues eso, bye. P***s bicicletas.